Hola a todas, soy Coco Caminos, soy psicóloga, sexóloga clínica y especialista en derechos humanos. Y en esta oportunidad estoy con la doctora Dalina Itketz y juntas queremos conversar con vos sobre un tema que nos toca a todas que es la menopausia y cómo podemos sentirnos en red y conectarnos con nosotras mismas y con quienes nos rodean. Y sobre todo alzar la voz sobre este tema. Exacto Coco, porque llegamos a una nueva etapa y eso inevitablemente genera cambios en nuestra vida. La menopausia es una de las reacciones naturales de nuestro cuerpo que nos invita a tomarnos una pausa en nuestra vida y en nuestro ciclo biológico para luego volver a conectar con nosotras mismas y generar un nuevo ciclo. Y es Dalí en esta conexión en las que nos encontramos con nuestra piel. La sentimos, la cuidamos y la redescubrimos. Y Cronos puede acompañarte en este proceso de redescubrir y de reconectar en esta búsqueda, ¿no? Para así poder conectarnos no solo con nuestra piel, sino con nuestro interior y con nuestra belleza que es tan importante para este momento. Y ahí es cuando podemos ver que la propuesta de Cronos trasciende sus productos, promueve y fomenta el respeto y la celebración de la belleza de la mujer en todo momento y ofrece soluciones tecnológicas completas para todas las necesidades de la piel, en todas las etapas de la vida. Porque Cronos tiene productos para todas las edades, para acompañar a las mujeres en todas las etapas de su vida, incluyendo esta tan especial como la menopausia. Y lo hace cuidando y tratando a cada tipo de piel de manera única, a través de cada uno de sus productos. Porque la naturaleza, la tecnología y la belleza pueden y deben ir juntas. Así es, Dalí. Muchas veces temas como la menopausia se tratan como si fueran tabú y no deberían serlo, porque es una parte normal de nuestro proceso de la vida. Muchas mujeres lo pasamos y lo vamos a pasar. Entonces, tenemos que animarnos a hablar, ¿no? A alzar nuestra voz, a informarnos, a actuar en red, tal como lo estamos haciendo hoy acá. Coincido 100%, Coco. Recuerden que hay todo tipo de especialistas, líneas gratuitas y una red inmensa de personas dispuestas a acompañarnos y ayudarnos para que podamos tomarnos esta pausa y disfrutar el nuevo ciclo que iniciamos con la llegada de la menopausia. Así es, porque la información es poder y eso nos da libertad. Es por eso que las invitamos a conocer más de Cronos, sus productos y de todo lo que esta submarca de Natura tiene para ofrecernos en todas las etapas de nuestra vida. ¡Gracias!